A continuación presentamos un resumen judicial en CNS Noticias Buga. Integrantes de la seccional de tránsito y transporte del Departamento de Policía Valle, a través de los diferentes puestos de control que adelantan en los principales corredores viales del departamento, lograron la incautación de 60 barras de explosivos de pentolita en la vía Santander de Quilichao-Palmira, kilómetros 55 más 500 a la altura del municipio de Pradera. Según señalaron las autoridades, el conductor del vehículo hizo caso omiso a la señal de pare, dejando el automóvil abandonado metros más adelante y huyendo del lugar de los hechos. En la vía que Mediacanoa conduce con el sector de La Virginia, en jurisdicción del municipio de Toro, en el Valle del Cauca, las autoridades capturaron a un hombre oriundo del departamento de Antioquia, quien se movilizaba en un vehículo particular donde transportaba dos lanzagranadas de 40 milímetros. Según el reporte de las autoridades, el hombre habría salido de Medellín y tenía como destino el puerto de Buenaventura. En el sector de Confamar, en la vía Buenaventura-Buga, las autoridades lograron la incautación de un fusil con 50 cartuchos modificados para el mismo, y una pistola con un proveedor vacío con capacidad para 17 cartuchos. Los elementos eran transportados en una maleta que se encontraba en la bodega de un vehículo de servicio público. Por el hecho, una persona fue capturada, quien deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.